Siguen surgiendo imágenes del Stromboli, este volcán que hizo erupción en Sicilia. La erupción en el volcán del monte Stromboli habría sido el día 4 de diciembre y bueno pues ante las actividades importantes en distintos volcanes hoy ya no nos dio tiempo, o la hiermas ya no nos dio tiempo de mostrarles estas imágenes impresionantes. En Francia también reportan fuertes nevadas en la autopista A75 a la altura de los CER esto ha sido parte de lo que viene también para algunos puntos también de Alemania, de Polonia, de Chechenia Eslovaquia, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Noruega, Suecia que tendrán nevadas en estas próximas horas y en la próxima semana incluso se incrementará llegando también hacia Ucrania, lo que es la parte norte y centro de Ucrania estará presentándose esta actividad. Artillería de Corea del Norte ha sido lanzada hacia Corea del Sur o hacia las cercanías de Corea del Sur déjenme les doy los detalles. En la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur se ha estado lanzando y disparando artillería hacia Corea del Sur pero no llegando al territorio de Corea del Sur al menos el día de hoy se lanzaron 130 proyectiles de artillería al agua cercana a las fronteras marítimas occidentales y orientales de Corea del Sur es en ambos lados de la frontera de Corea del Sur hacia las cercanías de esa zona. El ejército de Corea del Norte dijo que los disparos son una advertencia contra los ejercicios de artillería de Corea del Sur en curso cerca de la ciudad fronteriza de Cherwon y culpó al sur por el empeoramiento de estas tensiones. El mismo Estado Mayor de Corea del Sur asegura que las armas norcoreanas fueron disparadas el día de hoy por la tarde o para ellos lo que es el día de hoy 5 de diciembre desde las áreas costeras occidentales y orientales de Corea del Norte. Dice que cayeron del lado de ellos mismos del lado de Corea del Norte y que fueron en las famosas zonas de amortiguamiento que es esta línea invisible en la que ni Corea del Sur ni Corea del Norte suelen estar por ahí para evitar confrontaciones. El ejército de Corea del Sur asegura en un comunicado que la advertencia verbal de Corea del Norte sobre los despidos y sobre estos despidos y ha insistido en que se cumple el acuerdo hacia esta situación. El hecho de que ya no se estén hablando de que se haya despedido toda la región que está en la zona donde tenían la frontera, incluso por ahí recordarán se puso TNT en uno de los edificios que tenían en conjunto los dos países y se destruyó por parte de la hermana de Kim Jong-un según se habría revelado. El ejército de Corea del Sur está realizando ejercicios con fuego real esto utilizando también sistemas de lanzamiento de cohetes y obuses del día de hoy lunes hasta el día miércoles se van a estar utilizando en dos campos de pruebas separados por la región de Cherowon. Esta es la razón que justifica, dice Corea del Norte, sus disparos. El servicio secreto apunta a que un grupo de APT41 estaría, vamos, hackeando el régimen chino estaría hackeando 20 millones de dólares de Estados Unidos en un fraude con las ayudas del COVID. Y es que el servicio secreto de Estados Unidos dice que unos ataques cibernéticos contra empresas norteamericanas se llevaron 20 millones de dólares de Estados Unidos de forma fraudulenta de fondos de la asistencia económica desplegada para el tema del COVID-19. Se trata del grupo de piratas informáticos conocido como APT41 con sede en Chengdu y se cree que sea solamente el principio de otro tipo de ataques de estafas mucho más grande. La policía está investigando y expertos en ciberseguridad del país norteño, así que de Estados Unidos, así como también ya ha advertido Canadá en otras ocasiones y hemos visto que aquí incluso hemos sido víctimas en México de esos ataques. En esta ocasión no es de un grupo tan conocido, por lo menos acá en México, el APT41. Más bien ha tenido más relación con Estados Unidos y otros países de Occidente. Es la primera vez que desde el gobierno de Estados Unidos ya se reconoce este fraude de ciberdelincuencia por un ataque, dicen, de un Estado extranjero. Esto, así es como lo asegura Estados Unidos. Es un ataque del gobierno, básicamente, de China. Dice lo siguiente. Cuando el gobierno federal y las autoridades estatales ofrecieron los programas de apoyo económico, se habría dicho que el APT41, con más de una década de actividad, puso manos a la obra. Según el Servicio Secreto, se trata de un grupo de ciberamenazas patrocinado por el Estado chino. Se está culpando directamente a China y eso llama la atención. Dice, como los gobiernos estatales no tienen los niveles de protección más sofisticados, sus infraestructuras informáticas quedan más vulnerables y amenazan a las extranjeras. Bueno, ahí está el asunto. El FBI ha publicado esta imagen para que se sepa quiénes son estas personas, para investigarles. El Servicio Secreto también ha podido recuperar la mitad de los 20 millones de dólares robados, aseguran, mientras todavía continúan investigaciones en más de mil casos abiertos a criminales nacionales y transnacionales en tema de ciberseguridad. Dice, nunca antes les habíamos visto apuntar al dinero del gobierno. Esto sería una posible escalada próximamente. La justicia de Rusia está pidiendo nueve años de cárcel contra Ilya Yashin, el opositor que habría denunciado los crímenes de guerra en Ucrania. Según la fiscalía, este opositor, aliado, por cierto, de Alexei Navalny, asegura que ha utilizado información incorrecta para hablar de crímenes perpetrados por soldados rusos en la localidad de Bucha. Y bueno, así es como se busca reprimir cualquier disidencia, cualquier crítica que se haga al gobierno de Rusia en estos momentos. En tres días más van a poner un documental en Netflix donde habrá unas declaraciones de Meghan Markle y el príncipe Harry contra la familia real. Este documental, dice, trae información muy dura contra la realeza y es otro golpe más hacia esta institución británica que aseguran está más débil que nunca, sobre todo por el fallecimiento de la reina. Pero eso, pues ya lo dirá el tiempo porque al parecer el pueblo británico en buena parte sigue aceptando esta institución como parte de su gobierno. Como les dije en el anterior video, en la región de Saratov, en Rusia, un dron habría atacado el aeródromo militar dañando dos bombarderos estratégicos TU-95. Y ya hay una imagen, esta imagen, ahí es donde se ve el ataque de estos drones que todavía están siendo investigados y, pues, Ucrania no ha declarado que sea ataque de ellos, pero, pues, todo mundo piensa, yo creo que es lo mismo. Ahora esto, pues, está, dicen los rusos, investigando. Este es el punto débil, pues, que tal vez sea inesperado para muchos de Rusia, según el Pentágono. Los drones más mordíferos, los drones más, digamos, avanzados de Rusia no están diseñados para el frío, el tremendo frío que se da en los próximos semanas en Ucrania. Según se sabe, los drones iraníes, que, pues, están hechos obviamente para su territorio, que han sido enviados al ejército de Rusia y que son los que mejor les ha ido y los únicos que les quedan, porque ya los propios ya no tienen, dice, no se utilizan en estos momentos debido a que por el frío tienen muy poca funcionalidad. Las temperaturas frías en estos momentos no están permitiendo que puedan usar estos drones iraníes. El presidente del Comando de Fuerzas Conjuntas para Comunicaciones Estratégicas de la Fuerza Armada de Ucrania, Yevgeny Shikin, o Shilkin, asegura que los drones Kamikaze Shaden-136 están hechos de plástico y otros materiales no resistentes a las heladas. Según un medio de comunicación ucraniano, el Unian. Según él, dice que los drones no se pueden usar porque los vehículos aéreos no tripulados, los UAV, no funcionan en temperaturas gélidas en el caso de los rusos, por ser iraníes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no han identificado el uso de drones desde el 17 de noviembre. Se han dejado de utilizar, según han dicho. Por otro lado, según los rusos, ellos están utilizando ahora otro tipo de arma. Se llaman estos drones Tashion. Este tipo de arma, asegura, han sido utilizados en los últimos días, según fuentes rusas. Ahora, este punto, bueno, se les preguntó ¿y en dónde? ¿En dónde se han utilizado? Porque hasta el momento no se han registrado este tipo de ataques, a lo que Rusia prefirió no contestar. ¿Se acuerdan de estas armas, las HIMARS, que ha estado utilizando Ucrania, que le ha proporcionado, obviamente, Occidente? Bueno, la empresa que fabrica este tipo de sistemas de defensa y de ataque, estos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, como les llaman ellos, para, o que está utilizando exitosamente Ucrania, según dicen, que es lo que les ha dado la ventaja, digamos, para poder avanzar. La compañía también anuncia el día de hoy que hay un acuerdo con la fábrica israelí Rafael Advances Defense System para desarrollar y probar y fabricar los Helms. Los Helms se tratan de un sistema de defensa que utiliza rayos láser. Asegura que estos sistemas de defensa se basan en un sistema llamado Iron Beam de Israel, que Ucrania ha solicitado a sus esfuerzos para defenderse de los ataques rusos. El sistema está destinado para eliminar los ataques entrantes usando solo láseres en lugar de usar cohetes. Si bien es una alternativa más barata a los cohetes, el ex primer ministro israelí Neftali Bennett dice que se puede arribar objetivos a solamente 3 dólares con 50 por disparo. Y esto hace que sea muy, muy barato. Serían, vamos a decir, como unos 80 pesos para destruir misiles que cuestan cientos de miles de dólares. Entonces eso haría incosteable el conflicto para los rusos si es que llegan a tener estos sistemas.